Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a ver si, déjanos a ver si ¿Para qué quiero vivir sin tu cariño he perdido? Voy a acabarme el alcohol o él acaba conmigo Si ya no tengo tu amor igual es muerto que vivo Voy a tomar y tomar a ver si puedo borrar La imagen de esa mujer que no he podido olvidar La llevo hasta en la sangre y no lo puedo evitar Por eso yo ya me voy a hundirme más al abismo Por eso estoy como estoy, bebiendo vino y más vino Una basura ya soy y estoy más muerto que vivo El amor de una mujer es bueno cuando es sincero Pero el que a mí me tocó ha sido el más Por eso yo ya me voy a hundirme más al abismo Por eso estoy como estoy, bebiendo vino y más vino Una basura ya soy y estoy más muerto que vivo Por eso yo ya me voy a hundirme más al abismo Por eso yo ya me voy a hundirme más al abismo Por eso yo ya me voy a hundirme más al abismo Gracias.